¡Dada! ¡Bum! Coloreadas brillan, tierra, sol y mar Aunque no les guste a todos, esta es mi creación Ya no puedo esconder mi rica imaginación Algo está donde me hace, pero no es lo peor Ya no puedo contener mi pasión por el color Manos a la obra, vamos a pintar Ni una sola sombra va a tener lugar Es porque los niños quieren colorear Dejando sus huellas sobre tierra y mar Aunque no les guste a todos, esta es mi creación Ya no puedo esconder mi rica imaginación Tal vez todo en mi arte, pero no es lo peor Ya no puedo contener mi pasión por el color Mi pasión por el color Mi pasión por el color ¡No la puedo contener! Les presentamos un espectáculo que está a punto de empezar Y a no ser que haya obstáculos, esto será espectacular Se ven vencidos nuestros amigos, pero este no es el final Nos invitamos a ser testigos, a ver si el bien vencerá al mal Por un momento se ven unidos dos corazones en su cantar Y sin embargo nuestros amigos aún no acaban de triunfar En la tierra y su interior Centro de por todos lados Todo tipo de maldades Busco solo lo peor Son peleas y conflictos que me encanta fomentar Sin piedad voy a sembrar odio eterno entre amigos Haré un escándalo Increíble y bárbaro Voy a ser el mandamás El mandamás Voy a ser el mandamás El mandamás Que ingenuos Al pensar que hayan escapado Pues yo en cualquier lado Los puedo alcanzar Ojalá nuestra película Nunca termine Que el cuento Vuelva a empezar Como en el cine Ojalá Volviéramos a ver Revivir Revivir La película Y llorar Y reír Otra vez Ojalá Ojalá Se cumpla La película La película Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuentos sin final. Ojalá volvamos a empezar. Como en las películas. Otra vez amar, reír y llorar. Ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla. Si los músicos siguen peleando. La canción no se puede tocar. Si ya no hay acuerdo en la banda. Ni las notas la van a salvar. No das dedo así. Solo suenan así. Si todos juntos sabemos vivir. No das dedo así. No das dedo así. Solo suenan así. Si todos juntos sabemos vivir. No das dedo así.